Estamos trabajando en las cuatro provincias del nordeste argentino, Chaco, Formosa y Oriente Misiones. Estamos invitando a participar a Santa Fe, Entre Ríos, en un esquema donde los subsecretarios de Energía, que son los que participan en el Consejo Federal de Electricidad, Consejo Federal Eléctrico de la República Argentina, estamos pidiendo que la quita de subsidio que se tiene que materializar totalmente en el año 2019, se nos prorroga el mismo en forma escalonada hasta el año 2023. ¿A qué obedece el pedido? Esto es fundamentalmente porque en diciembre el costo de la energía era 68 pesos de megavatios. Hoy, con la medida que tenemos el Chaco, se está pagando 320 pesos y va a ir a 1.100, 1.200. Un número muy importante para nuestros alicadidos bolsillos como usuarios y obviamente que nos perjudica. Así que lo que buscamos es una mirada especial, una contemplación hacia el nordeste, fundamentalmente porque nosotros somos electrodependientes, no tenemos otra fuente de energía. Acá gastamos mucha energía en verano, gastamos mucha energía en invierno. Y sobre todo, nosotros recordemos que en pleno verano sostenemos el alto consumo con el mismo sueldo. No tenemos un adicional de sueldo estival, siempre con el mismo sueldo. Sabemos también que el señor gobernador de la provincia corriente mencionó por todos los medios que no le fue muy bien en algunos pedidos con el ministro Aranguren. Pero bueno, sabemos también que el día 5 de abril hay una reunión en Misiones y seguramente los gobernadores le van a presentar otra vez al señor presidente de la nación. Nosotros no estamos pidiendo nada normal, sino sabemos que nuestros usuarios ganan poco, nuestros clientes ganan poco y si nosotros aplicamos la tarifa, que también nos cobran cara a nosotros, porque hay que aclararla a nuestros usuarios, que lo único que hacemos es, recibimos la energía, nos cobran y se la pasamos al cliente. Nada más, nosotros sabemos eso, sabemos las dificultades, pero cuando nos mandan la factura tenemos que pagarla.